El horror cósmico. Pocos videojuegos lo pueden llevar a cabo bien, y de hecho, algo que me fascina de este tipo de juegos es eso de no poder describir a las entidades. Y en este caso quiero presentarles un juego el cual no solo cumple muy bien esto del terror, sino que nos permite ver el desastre que pueden causar estos seres de otras dimensiones, estos casi dioses. Así que déjenme presentarles este pequeño juego que se llama Steel Wicks The Deep. Un juego curioso, porque nos presenta a un simple trabajador que se encuentra en una plataforma de extracción de petróleo, en medio del mar. Sin embargo, aunque la premisa parece simple, créeme que va más allá. Ya que nos van contando las historias poco a poco de nuestros compañeros, no de todos, pero sí de algunos, lo que sí es que podemos ver cómo trabajan, sus problemas laborales, cuestiones que tú dirás, ¿para qué? Sin embargo, conforme vamos avanzando, te das cuenta de que lo que vamos perdiendo y los compañeros que van muriendo no son simples en EPC. Tenían vidas, sueños, y eso es algo importante, ya que si has leído las novelas de Lovecraft, la mayoría de ellas se cocen a fuego lento. No son aceleradas ni nada de eso, al igual que este juego, que al principio te puede parecer muy aburrido, y conforme vas avanzando, todo va cobrando sentido. Eso sí, este juego obviamente es en primera persona, en el cual no tenemos armas para defendernos del enemigo, y de hecho en algunos momentos no sabemos quién es el enemigo, o siquiera decirle si es un enemigo, ya que es algo que me encantó de este juego, ya que la criatura poco a poco va tomando control de la estación, fundiéndose con ella. De hecho, haciendo casi una muy buena referencia a la cosa de otro mundo, e incluso hay secciones en la que parece que estuviéramos en la niebla de Stephen King. Y las criaturas, en este caso, son varias, y sus diseños son increíbles. Eso sí, como dije al principio, no tenemos armas, pues no somos soldados, no somos alguien especial, ni nada por el estilo. Lo único que podemos hacer es simplemente huir, hacer un poco de parkour, sin embargo, no será tan sencillo. Ya que como la estación está teniendo problemas y se está cayendo a pedazos, al intentar movernos, muchas partes se irán cayendo, así que hay que tener cuidado al moverse, ya que no se quedarán estáticas. Dios mío, estás rítindo a mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los enemigos por suerte, al no tener que enfrentarlos, sin embargo, lo que sí tenemos que hacer es huir de ellos e intentar que no nos coman. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!